Vaya, ahora sí, ey, de veras bichas, hay cocodrilos aquí, tinona, tinona, vos te veo triste, vos te querías ir con las bichas, no, no hay, no, por donde, por donde están, cae, 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 no se escucha, 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 por ti yo, dale, dale speaker, Ah, regrese, vamos a hablar aquí, regrese, no, bechale, este no tiene palabras, este es el problema, este no tiene su palabra, el jefe es muy lastimado, no, mejor no, nos vamos a ir para la sede, pues váyanse, si quieren váyanse entonces, está bueno, váyanse entonces, ponelas a hacer algo, no se les va a decir si se vienen o no, mejor háblenlo, a Yo necesito trabajo Oye, vos, es que voy a confesar, que no necesito trabajo Que eso la alma es, ridícula, dígale, échela de un solo, ya, no solo de la serie, no que un solo Y pues no hablando estamos Pasarle a Kike mejor Para que reaccione Venite mi amor Venite Ángela Mejor vénganse porque el jefe les está dando una orden Que se vengan No les está preguntando Que se vengan Fátima si me escuchas Está dándole segundas oportunidades No lo piensen Yo si sentí feo como nos habló Como nos está buscando las cosas Y pues si va es verdad que a veces uno comete errores Y hace cosas Todo el tiempo Pero no crean que uno nos siente Además que nosotros poniendo a los videos Estábamos para que lo achique hacia uno No yo todavía pensé que todo de broma Era lo que estaban diciendo Y cuando no se estaba hablando Pero no Véjate que no te entendí Hablamos en español Vamos a buscarla Venga 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 Ya se van Venga 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 Ya me caiba Ey Entonces estas bichas En serio Van resentidas Venga 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 La Allí están Si 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 Ve Venga 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 Si ¿Y por qué lloran? Oh Oye ¿Y por qué lloran? Pacha 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 Elmer le va a decir otra cosa No, yo no Le va a dar una segunda oportunidad Dice y es que nos venden si es que por eso las quitaron de la serie pero miren el me va a dar una segunda oportunidad alma pues si yo escuché pero también tenía razón porque es mala onda como le dijeron no pero nosotros premiando no le estábamos diciendo las cosas pero acuérdense lo que dijo elmer 2024 viernes peligroso eso si es cierto la alma va a deschillar por las niñas y todavía sigue burlándose la alma sí lo siento pero ya no bicha pero él ya no tienen que tomar en cuenta que le llaman ya me va a sacar no tire basura la alma va a sacar elmer no es una basura no es una basura no es una basura entonces elmer convencerla pues bueno si vos crees no tiene el valor de poco hombre otra vez como le dijo hasta la gente me va a dar la razón a mi que yo no le dije así ay pues es que te iba a dar la boca de poco hombre igual yo con esa palabra que dije no era ofensa pues palabra vos yo no la voy a repetir animal le dijo y no animal le dijo todavía se han hecho puñetas y no pues bichas 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 corran quédense bichas que fue la agarró ya pues elmer le voy a decir algo usted dijo este año vengo peligroso este año vengo peligroso y ahí las anda siguiendo y rogando no son elementos grandes los que se van por eso le dicen que no mantiene su palabra literalmente no no por eso le dicen que la camina y crean que van a perder otro video ya le contó pues no pero es que no en una gran chillazón estaban ahí pues elmer le dijo yo vengo peligroso elmer le dijo yo vengo peligroso la riega es chiste hueso ah si ah ah a donde tancha ya ahí vienen la burra quieren la burra con la y hasta el compadre vienen hoy que ahora si le van a pegar vayan y vienen arrepentidas ya siempre vuelven donde fueron felices oye 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 de que que van a regresar con unas condiciones ay con condiciones vienen vengan pues vamos a ver un chileazo cada una vengan vamos a ver sus condiciones vayan vamos a ver sus condiciones que traen para elmer le van a decir o no le van a decir o no la que la que la que la más chillosa que volvamos si es la que más estaba chillando que me dio cita el trabajo oye como la género si es decir pero ahorita se le ve que quiera volver china que nos pida disculpas jefe jefe no se le ha tapado jefe porque nos habló ahí ustedes no vieron pero fuera de cámara nos habló bien fiel y en frente de ustedes pues si pero y lo que estamos haciendo era ponerle a los videos nada más pero hey yo siento pero vos le ha hecho otras cosas peor no y porque a él no lo eche nosotros pagamos los platos yo mamá le he levantado la boca de la manera de jefe manténgase en serio porque a él no lo eche a ella no sé si no le vas a pedir disculpas jefe es que ríos no lo merece yo siento que a todos lo merece y todavía ustedes están de acuerdo que le pida disculpas no no porque el jefe el jefe el jefe el jefe usted está de acuerdo que le he pedido disculpas están de acuerdo va que no él es el jefe el jefe el jefe el jefe y tiene que imponer oye hay criaturita pero fino es de estar mira elmer sabes que mejor ponerlas a cocinar solo a ellas para que se eduquen si viejate va que si no porque no porque gritando no es bien feo oye es un tumbo lo que les digo que a las personas en el club les digo no calles que vos deberías ir con nosotros yo porque yo le adelanté la gran palabra yo le he consentido hasta masajista lo estaba haciendo peores cosas le he hecho no déjenle su tumbo por qué les he tomado se le apela a tierra yo no estaba no bajando entonces miren saben que yo creo que aquí las que tienen que pedirle disculpas a ustedes porque usted le dijo que era un aquí el pueblo le comanda ajá el pueblo le comanda aquí el pueblo es el trabajo disculpas pero por culpa de eso también pida perdón bicha bicha que les cuesta decirle disculpas porque nosotros no lo hicimos para ningún malintención pero usted como le dijo pero ya hay maña que ustedes todas las series vienen ay no se me salió la palabra ajá el jefe siempre se las deja pasar así él sabe que son aguambadas y todo pero no al exceso la chica la chica lo trata de metido de que le importa mire el hueso para que la chica no dé vuelta al rato lo que le han dicho en esa ficha ajá para hacer memoria para hacer memoria le voy a decir algo una reciente cuando fue la despedida de la merci no se acuerda como le dijo pues lo trató de metido ya no se acuerda cual merci va a decir ya va a decir a donde cual merci ya por su culpa ahí me van a estar ofendiendo no no es por culpa de él para que le dijo así otro recuerdo de esto espérese que ahorita no estoy acordando de la angela y la angela si dejándome porque la angela le ha hecho unas feores la angela siempre le está hablando bien feo bueno estamos juntas o estamos de negras decirle a tu marido que le está ahí entonces le tiene tu problema porque ahí está hablando ajá ah o sea que tiene que despedir no está pues sigue veniendo a la angela no no porque la fátima me ofendió a mi me dijo que hubiera un gran bolsón solo porque le dije no si la han ofendido pues háganle gran chale entonces por eso le recordé al jefecito a lo que hizo eso sí así ñango yo que ando bolsón y ando yo y ando bolsón vaya vaya la tigra la tigra lo de la angela desde ese tiempo viene diciéndole así a elmer porque siempre le dice que no tiene manaje que la grande no hace las cosas no confía Edelmi no confía pues sí porque los chuchos así le iban a lamber siempre es cierto ajá peligroso vaya entonces nosotros aquí no sabemos en qué va a terminar este dilema gente bicho vamos a ver en qué termina este dilema si sí o si no así es de que si quieren ver en lo que va a suceder más adelante no se lo pierdan mira ya le iba a sacar el ojo a la pobre Nelly se lo sacó creo yo Nelly le sacó el ojo quiero ver pégale con el palo así mira así a la piedra era para allá y se dice por el video boba para donde usted para donde para acá tenía que ser no por eso pero como vos me estás hablando aquí entonces para acá tiene que para vos ah pues no es que ya no regrese mejor nunca jamás porque te sigue tirando mira ajá y que no dije que ya se van pues vaya entonces vamos a esperar a ver quién se disculpa con quién no se lo pierdan regresamos bueno